Están yendo a casas donde ven abuelos, donde ven personas más frágiles para ellos robar de alguna manera. Audios con denuncias como estas son las que han venido circulando y advirtiendo las víctimas de robo por cuenta de delincuentes quienes llegan a las viviendas haciéndose pasar por funcionarios de la alcaldía para entregar ayudas. Las personas más vulnerables son las afectadas. Ciudadanos detallan cómo han sido los momentos de angustia y describen a los ladrones que, al parecer, tienen el mismo modus operandi. Van en una bigwis blanca y son dos hombres. Y a otra vecina la robaron donde la hermana y allá sí sacaron arma. Sacaron arma y le robaron a todas las que estaban ahí el celular. Y igualmente se hicieron pasar también por funcionarios. Y acá vino la policía, hizo una charla y dice que ya han robado en las torres en el primero de mayo. En varios sectores de la ciudad ya se reportan este tipo de casos que aumentan los hurtos en la ciudad. Las víctimas aseguran que los delincuentes llegan con planilla en mano. En el barrio La Esperanza, el día sábado a las ocho de la mañana, también llegaron dos tipos de la alcaldía y robaron a mi mamá, le quitaron el anillo y los aretes. Y cómo andan con planilla de la misma alcaldía y están haciendo y deshaciendo en Barranca Bermeja. En otras situaciones, los ladrones actúan como si nada y les hacen quitar las pertenencias a sus víctimas, como en este caso. Entonces le dijeron que si ella quería salir beneficiada, que entonces le tenía que tomar unas fotos, que fueran hasta la casa de ella para tomar las fotos. Se encontraron con otra vecina y le tomaron la foto a las dos. Le dijeron quítense los anillos, los aretes y pónganlos ahí en la mesa. Se la llevaron para el patio, para el patio tomarles la foto. Luego cuando él, no, es que con este celular la foto no sale bien, pero le digo a mi compañero que traiga la cámara. Mientras se fueron a buscar la cámara, ya se llevaron los anillos y los aretes que estaban en la mesa y la plata y la robaron. Cuando salieron ya habían ido. Frente a esta advertencia, el secretario de Gobierno, Leonardo Gómez, se pronunció y asegura que la administración no adelanta campañas puerta a puerta. Tenemos ya las pistas sobre las cuales la policía está trabajando para dar con la captura de los responsables de estos hurtos recientemente en el distrito. La invitación también es para que no permitamos el ingreso de personas que no logren identificarse plenamente al domicilio. El gobierno invita a la ciudadanía a visitar sus canales de información para que conozcan las actividades que de carácter oficial adelantan y así evitar que los inescrupulosos en estos tiempos hagan de las suyas.